Es el momento de vivir las promesas del reino con los pastores Javier Ricardo y Liliana Ortiz Desde el Centro Evangelístico La Promesa, bienvenidos Me alegra volverte a ver, hoy vamos a ver el segundo programa de El Poder de Alabar a Dios En el primero vimos por qué la alabanza y ahora para qué la alabanza Mira esto tan importante, la alabanza aleja dos cosas que la mayoría de la gente está viviendo hoy día La aflicción y la angustia, ¿cómo te parece eso? Estar en la presencia de Dios sencillamente llenará nuestras arcas de paz Es la palabra cuando viene, cuando tú estás alabando al Dios de los cielos Filipenses 4.6, de pronto no lo habías aplicado en esto, mira lo que dice Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Y mira lo que dice ahí, con acción de gracias Eso significa alabando al Dios de los cielos La alabanza hace parte de la oración Y con la oración y la alabanza alejamos la angustia y el afán Es lo que nos dice este versículo Mira en medio de la alabanza y de la adoración Filipenses 4.7, este es un resultado Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿En completa angustia o en la paz de Dios? De pronto no te has dado cuenta que la alabanza es un arma fundamental para tu estilo de vida Y para la armonía de tu vida La paz viene después de la acción de gracias La paz viene después de la alabanza que tú le estés dando al Dios de los cielos La música puede durar de muchas maneras en tu vida Pero la alabanza es el arma fundamental Para que la paz, para que esa angustia se vaya Y para que la armonía llegue a tus espacios donde tú vives Para que la alabanza, mira, descontamina nuestro ser Prueba algo, di 10 veces gloria a Dios con el seño fruncido Y verás que terminas con alegría en tu cara Hazlo, 10 veces dilo No vas a poder fruncir el seño en la tercera o en la cuarta vez Gloria a Dios Terminarás contento, terminarás alegre No sabes por qué Pero sí sabes que si estás alabando al Dios de los cielos Él impregnará en ti y en tu vida la paz que tu vida merece Es imposible decir 10 veces gloria a Dios Sin que se dibuje una sonrisa en nuestro ser Para recibir lo que queremos según la voluntad de Dios Es necesaria la alabanza Mira lo que dice el Salmo 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Pero tienes que deleitarte en Él Deleitarse en Él es alabarlo Te propongo un desafío Vivir la vida conforme al estilo aleluya Conforme al estilo gloria a Dios El principio de la alabanza significa alabar al Señor de los cielos Finalmente nos prepara la alabanza para las bendiciones que vienen de los cielos Porque la alabanza aligera nuestro corazón Muchas veces no recibimos las cosas porque estás en un corazón que no tiene paz Estás en un corazón intranquilo El Salmo 95.6 dice Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Imagínate en esa posición Si no vas a conseguir paz de Dios Y si no vas a estar en la condición para recibir las bendiciones del Dios de los cielos El Salmo 95.8 dice Tremendo eso Cuando hay esa serie de sentimientos encontrados Ante el Dios de los cielos No estarás en el reposo de Dios La alabanza te prepara Y te mantiene Para entrar en el reposo del Dios de los cielos Se alejará la angustia Se alejarán los temores La aflicción La alabanza obra y es efectiva Para tu vida Y la armonía en tu vida Nos vemos hasta la próxima Que Dios te guarde en completa paz Estuvimos en Promesas del Reino Queremos que la palabra de Dios sea una realidad en ti Te esperamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!